Dios te bendiga. Qué alegre estar llegando otra vez hacia donde tú estás, ya sea en casa o algún lugar donde te estés viendo. Es una bendición saber que tú estás preparado para recibir palabra del Señor. Que sea Dios quien use mi boca, mi corazón, para que este mensaje pueda edificar tu vida. Y estamos viendo la temática Jesús hoy. Es una temática muy especial donde podemos saber el desarrollo de Jesús en toda su vida y cómo lo podemos aplicar a través también de nuestras propias vidas y familia. Y el tema de este momento se llama desarrollado en el anonimato. Dios había prometido desde mucho atrás que iba a venir a la tierra un libertador del pecado y de la muerte. Se cumplió, claro que se cumplió, se cumplió. Pero este rescatador no llegó de la forma que muchos podrían imaginarse. Alguien despampanante, alguien que viniera así con lujos, sino que este rescatador que tú ya sabes el nombre o si no te lo digo en este momento, si no lo has podido imaginar, se llama Jesús de Nazaret. Y este personaje, nuestro Señor Jesucristo, vino de una manera a nacer humildemente. Y te puedes imaginar cómo podría ser para la gente, bueno, si venía el rescatador del mundo y nace en un pesebre, humildemente, en una familia común y nace en un establo. O sea, todo el mundo decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese rey que dicen que va a venir a cambiar la historia del mundo? Pero claro, se cumplió la palabra. En el tiempo establecido, no como la gente pensaba que venía, pero vino, vino y nació. Estaba el Señor Jesucristo naciendo en un pesebre. Pero viendo las circunstancias en las que nació, si miramos atrás en el Antiguo Testamento, la llegada de Jesús no fue una casualidad, ¿verdad? Porque Dios sabía que estaba preparando al mundo para que este suceso de su hijo que iba a nacer viniera a cambiar la historia. Cuando Jesús nació, Dios siguió preparando el camino para su ministerio y su mensaje. Fue algo especial que había sucedido en ese momento. Sabemos que tantas cosas que pasó donde querían matar a todos los niños que estaban naciendo en ese tiempo, ¿verdad? Para quitar la especulación en teoría de que había nacido el rey Jesús. Pero no pasó porque Dios no lo permitió, porque ya era el tiempo de que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estuviera acá en la tierra. Aunque Jesús había nacido en el anonimato absoluto para muchos, ¿verdad? Pronto estaría en escena pública y cambiaría el mundo, como dije, para siempre. ¿Te puedes imaginar tú que te digan tu vida va a cambiar para siempre? Y tú dices, pero la circunstancia en la que estoy no sé si podré cambiar. Pero Jesús vino con ese propósito de cambiar para siempre al mundo y así se cumplió. La preparación de Jesús, pues en la Biblia no nos habla demasiada información sobre los primeros años de Jesús, ¿verdad? Pero eso no significa que no haya atravesado por esas etapas. Niñez, adolescencia, ¿verdad? Juventud y todo el proceso que sabemos que muchos hemos pasado. En Lucas 2.52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya se imaginan a Jesús ahí caminando por las calles y esa gracia que nacía y que se reflejaba en su vida, en su rostro, en esos momentos. En este versículo podemos ver que Jesús crecía en sabiduría, dice. ¿Por qué crecía en sabiduría? Si era Dios. Aunque Jesús era Dios, dice, en su humanidad, Él tuvo crecimiento normal y natural. ¿Por qué ese era el proceso? Ese era el proceso por el cual había venido, para enseñarnos de que Él se había hecho hombre y en ese momento niño y transcurrió en todas las etapas de la vida. ¿Y por qué crecía en esa altura? Se refiere a su crecimiento físico, aunque es posible atribuir esta palabra a la totalidad de su desarrollo o madurez, pero sin pecado. La gran diferencia en la humanidad es que Jesús, todo su proceso de crecimiento fue sin pecado. Podemos ver en el versículo de Lucas 2, 40 al 52, en ese relato, hace referencia a la primera infancia de Jesús y cuando tenía 12 años. Y en el versículo 40 podemos ver que el niño dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es hermoso cuando la gracia de Dios está en nuestra vida. ¿Por qué creen que la gracia de Dios estaba en Jesús? Porque el crecimiento de él había sido físico, pero también de manera espiritual. Y ahora lo vamos a ver. Te voy a mostrar unas características que Jesús tenía peculiares en todo su crecimiento. Número uno, el niño dice crecía física y espiritualmente, lo que te estaba diciendo. Las dos cosas al mismo tiempo, porque él venía con un propósito. Él venía con algo que tenía que realizarse. Entonces la preparación venía dual en ambas vías. Número dos, también crecía en sabiduría, porque en lo que se iba preparando y creyendo y estudiando, también iba creciendo en sabiduría. Tres, era obediente a sus padres. Él fue obediente a sus padres. Nos dio el ejemplo de obediencia. Cuatro, cumplía las leyes. Tenía que acatar cada ley porque sabía que había venido a eso también. Amaba la casa de Dios. Aprendía la palabra de Dios. Siendo Dios, él tenía que aprender y comer de esa palabra porque sabía que en su ministerio todo eso iba a ser utilizado. Y por último, el siete, sabía que Dios era su padre. Eso era lo importante. Reconocía que Dios era su padre. ¿Qué niño no ha reconocido a su padre en casa? Cuando está ahí jugando y todo dice, mamá, papá. Saben que hay una mamá y hay un papá. Reconocen a sus autoridades. Entonces podemos ver que Jesús reconocía a Dios como su padre. ¿Por qué? Porque él era el que lo había mandado principalmente a cumplir un propósito. Jesús es nuestro modelo a mantener una vida de crecimiento integral. No solo en estatura, sino que también espiritualmente. Que nos llenemos de su Espíritu Santo. Que nos llenemos de eso que nos hace fortalecer para poder estar al frente de cualquier circunstancia o situación. ¿Y cómo podemos utilizar este relato del nacimiento de Jesús en el tiempo que vino y que vino con una promesa? ¿Cómo lo podemos transmitir ahora en el tema de nuestra familia? ¿Cómo podemos transmitirlo a nuestros niños, a nuestra juventud? Y te quiero decir que ahora vivimos en una sociedad donde el pecado es más fuerte cada vez. Donde si nosotros no tomamos cartas en el asunto, esto se nos puede salir de las manos. Si nosotros no estamos constantemente diciéndole a nuestros hijos que tienen que buscar de Dios, de nuestro Creador, el que hemos aprendido por mucho tiempo, que Él nos ayuda y nos enseña a poder superar cada proceso en la vida. Esto los jóvenes se van a estar dejando guiar por tendencias. Que ahora así le llaman los jóvenes. Tendencia. Y muchas veces esa tendencia es un pecado que no le agrada a Dios, que deshonra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se están dejando guiar por las cosas que el mundo está haciendo. Una tendencia puede ser algo que haga al joven cometer solo para quedar bien con la sociedad, para encajar bien con la sociedad. Y eso no lo hizo Jesús. Por eso es que vimos anteriormente la historia de cómo Jesús pudo hacer su desarrollo acá en la tierra. Porque eso nos puede enseñar a nosotros que así como sembraron en nosotros esa palabra, esa semilla de lo que Jesús hizo, así nosotros sembremos en nuestros jóvenes y nuestros niños para que ellos puedan ser alguien fuerte y maduro en el futuro. Como padres y líderes tenemos ese compromiso de sembrar en nuestros niños principios y valores y enseñarles que así como Jesús siendo humano se preparaba en crecer integralmente, ellos también puedan hacerlo poniendo en primer lugar a Dios. Y te cuento así rapidito, iba en el carro, llevaba a mi hijo para el colegio y yo queriendo ponerme a las órdenes con mi hijo para que me cuente sus cosas. Él va creciendo obviamente y yo para decir que yo estoy cerca de él como padre, yo le digo mi hijo cuando tengas algo que contarme, algo que te esté confundiendo en tu mente, algo que pueda hacer que te diga será que se lo digo, no se lo digo, se va a burlar de mí o me va a criticar o me va a decir que mis amigos están locos. Yo dije les voy a decir que yo estoy ahí para que él me cuente, que no se lo vaya a contar a alguien más que le tenga más confianza sino que pueda tener en mí esa confianza en decirme. Y yo iba manejando, le bajé volumen a la radio y le digo hijo te quiero decir algo. Sí papi me dice, quiero decirte que puedas contar conmigo cuando quieras hablar de algo que no hemos hablado en casa, pero por favor cuéntame, algo que te esté pasando, cualquier situación que te esté pasando, por muy ocupado que yo pueda estar, tú me tienes que decir papi tengo algo importante que decirte y se quedó un minuto de silencio. Yo dije ¿qué estarás pensando? Me dice papi te quiero decir algo, dime le dije yo, confío en ti me dice, no te preocupes cuando llegue el momento yo te lo voy a decir. Yo me sentí muy emocionado en ese momento porque tal vez dije hay algo que me va a decir que nunca me ha dicho, pero él se quedó pensando en decir la verdad sí confío en mi papá, no le he dicho nada porque no tengo algo interesante que decirle, pero por lo menos yo ahí rompí ese hielo en decir mi hijo estoy para lo que tú quieras, aunque me incomode alguna pregunta que me pueda hacer, no sé cómo me voy a poner, pero yo tengo que basar esa respuesta en los principios y valores que hemos aprendido para que él cuando reciba esa respuesta, ese consejo vaya con un afán de que el Espíritu Santo esté ministrando esa pequeña vida y así él vaya aprendiendo que su desarrollo es integral en sabiduría. En Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos se sabe en ese versículo? Lo hemos escuchado muchos años de instruye al niño en su camino, de instruye al niño en su camino, incluso hay cantos, pero muchas veces de tanto saberlo no lo practicamos. Hoy los niños están con un teléfono y uno les habla, dice papá, ajá, ajá, ajá y no te ponen atención, no están captando de que nosotros queremos dar una instrucción específica de lo que debe hacer y así como lo vemos en ese momento sin ponernos atención a nosotros, así pasa en la vida. Si no ponemos nosotros atención en decirle, no tienes que estar distraído cuando se te está dando una instrucción o se te está enseñando, así lo van a hacer toda la vida, con sus profesores, con sus jefes de trabajo, en sus empresas si llegan a ser empresarios, pero tenemos que guiar y saber que ese versículo tan importante de Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino, no fue escrito de por gusto, fue escrito porque sabe, sabía que esa palabra es importante en el crecimiento de nuestros hijos y jóvenes y quiero dejar aquí unas responsabilidades primordiales para recordarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños adolescentes que tienen que tomarlas en cuenta y número uno, esta es la número uno, dice su relación con Dios, la primera y muy importante es su relación con Dios. Miren, yo me gozo mucho cuando estoy en casa y antes de dormirnos veo que mi hijo está arrodillado en su cama y es de todas las noches y lo rogamos mucho para que se cepille los dientes, para que se bañe y uno puede decir, pero si lo rogamos tanto para eso es como va a ser en el tema espiritual, pero cuando yo lo veo arrodillado yo digo, Señor, tú tienes el control de ese corazoncito y le habla hermano, yo entre veces me pongo ahí a escuchar sus oraciones y digo, wow, a veces me ha tocado y muchas veces he llegado a arrodillarme con él y digo, Señor, fortalece a este niño, guía a este niño, tan importante sus palabras ante tu presencia, guía a esta mente, Señor, que sea alguien brillante para demostrar que en tu reino hay personalidad, personas importantes ahora en este mundo actual del cual conocemos. Número dos, crecer en temor a Dios. Ya vimos el primero, su relación con Dios. Número dos, crecer en temor a Dios. ¿Por qué crecer en temor a Dios? Yo siempre he dicho que cuando uno tiene temor a Dios, no importa el lugar donde estemos. Podemos estar en Guatemala, en la China, en África o en un rinconcito de Guatemala, en las ruinas de Tikal podemos estar metidos, pero si sabemos que le tememos a Dios no vamos a estar haciendo pecado alguno porque aunque no me esté viendo mi papá, mi mamá, mi esposa, mi familia que estoy queriendo hacer algo malo, hay uno que me ve. Y si yo tengo ese respeto al ser supremo que me está viendo, le voy a tener respeto a cualquier persona que no me esté viendo. ¿Por qué? Porque yo tengo ese temor. Y dice en Proverbios 1.7, algo tan importante en el tema del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un principio importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que hay un Dios supremo que lo ve todo, que nos puede corregir, pero también nos ama con amor eterno, cualquier cosa nosotros podemos respetar. Número 3. Crecer no solo en estatura, sino en lo espiritual. Si tú, amigo, amiga, jovencito que me estás viendo, padre, familia, tratemos la manera de que como se vayan desarrollando y creciendo, así como Jesús nos enseñó en su historia de crecimiento, que lo vimos, nosotros también podemos saber que en lo espiritual es tan importante crecer como también físicamente. Porque muchas veces podemos llegar a una estatura, a un tamaño, a una edad, pero si no tenemos ese principio cristiano, ese principio donde nos guía a la verdad, podemos estar flaqueando en muchas cosas de nuestra vida interior. Número 3. Perdón, número 4. Crecer en gracia y favor de Dios. ¿Por qué vamos a crecer en gracia y favor de Dios? Porque estamos haciendo bien las cosas. Si sabemos que estamos dejándonos guiadas por Él, si sabemos que oramos, si le buscamos, si honramos su nombre, si le tenemos temor porque no hacemos cosas que atañen nuestra vida, sabiendo que Él nos está viendo y controlando de buena manera, por eso vamos a crecer en gracia y favor, porque la gracia de Dios no se compra, la gracia de Dios no se manipula, la gracia de Dios es auténtica. Pero sucede cuando nosotros somos transparentes hacia Él. Y quiero dejar estas últimas conclusiones para que podamos entender realmente cuál es nuestra tarea, una tarea importante. Si nosotros ya hemos conocido a Jesús, procuremos que nuestros hijos quieran conocerlo a través de lo que nosotros somos y hacemos. Acepta ese reto conmigo. Si nosotros ya lo hemos conocido, que nuestra descendencia puede entender de lo que nosotros tenemos, no es igual, es diferente, es algo que ha llegado a quedarse con nosotros y ha transformado nuestra vida. No una persona arrogante, no una persona embustera, sino que es una persona transformada por el poder de Jesús. Número dos, aferrémonos literalmente al versículo que les leí hace un rato, instruye al niño en su camino, no nos cansemos de instruir. Nuestros padres invirtieron mucho tiempo en nosotros. Oren mis hijos, mis hijos, pídanle perdón a Dios, mis hijos, busquen al Señor, mis hijos, que Dios los ayude en sus exámenes. Y eso fue grabándose, grabándose en nuestra mente y nuestro corazón. Y ahora por eso estamos donde estamos y somos los que somos, por la gracia del Señor, porque invirtieron en nosotros esa instrucción. Ese versículo instruye al niño en su camino. Y por último, y no menos importante, te quiero decir que no nos cansemos de decirle a nuestra descendencia que nuestro Dios existe. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aunque te diga alguien ahorita, pero Jesús, mi tatarabuelo decía que iba a venir y nunca vino. Pero ¿dónde está el tatarabuelo? Está en el cielo. Porque Él sembró la semilla. Él desarrolló esa semilla. Y cuando llegó la hora de su muerte, ¿dónde creen que está? En el cielo. Totalmente, porque así es la promesa para los que creemos en el Señor. Así que no nos cansemos de decir de esa existencia de Dios. Porque hemos sido probados y aprobados por medio de su palabra. Y ahora yo quiero orar por ti y decir que Dios sea el que ponga en tu mente y en tu corazón. Que es tan importante como familia cultivar estar en el reino de Dios. No importa qué ruidos hay alrededor. No importa si están las tendencias sociales en la juventud. No importa si quieren encajar en unas cosas y la iglesia se quedó aburrida. La iglesia se quedó para tiempos pasados o para solo viejos, como dicen algunos. La iglesia está para acoger a esas personas que andan buscando necesidad del Señor. Pero nosotros que sabemos que en la familia se puede cultivar también, solo pidamos esa guianza. Padre, yo te pido por todo aquel que está escuchando, está viendo este mensaje, donde tú puedas entrar a esa mente y ese corazón para que puedas ser transformado y reafirmado, Señor, el compromiso en saber que tenemos, Padre Santo, que pelear por nuestra niñez y juventud, sabiendo que desde el anonimato pueden salir a brillar al mundo, no con tendencias, sino con algo espiritual, sabiendo que pueden marcar una diferencia y que no importa, no importa en qué nos estemos enfrentando ahora, hoy en día, en el mundo actual. Sabemos que tu gracia, Señor, nos levanta cada día. Tu gracia nos lleva, Padre Santo, de victoria en victoria. Y que esos jóvenes y niños, Padre Santo, puedan ser transformados por medio de tu palabra. Y nosotros, como padres de familia, saber que tenemos esa responsabilidad y la estamos llevando a cabalidad, como tú nos demandas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Qué bueno que hayas estado ahí hasta el final y que tú puedas ser bendecido. Amén.